me llama la atención en ocasiones que voy a alguna empresa y me ven los chavos que va a fabricar tal cosa y me pongo en el solidworks y la dibujo y la hago el programa la maquino y bla 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 y algunos chavos me dicen ah, saquete uno de más programas, tu también sabes diseñar y no me entienden o no me creen cuando el dibujo no, yo no, yo no sé diseñar no, pues si la dibujaste es el otro, exacto, dibujé lo que yo quería lo dibujé en solidworks pero llamarme diseñador es como si un albañil se llamara a sí mismo ingeniero civil un albañil puede construirte una casa enterita desde los cimientos hasta la loza y todo ¿verdad? y depende del albañil ¿verdad? puede fabricarte un edificio gigantesco y no se va a caer el albañil va a quedar bien y le pongo un albañil y oiga y usted como sabe no, si aguanta, si aguanta y si aguanta pero porque no se puede llamar ingeniero civil el albañil porque porque nada más te puede fabricar cosas que él ya ha hecho él sabe que si le pone a un castillo de tales dimensiones, una loza de tal grosor y tal, con eso aguanta ¿verdad? porque ya lo ha hecho bajo las instrucciones de alguien más pero ¿quién es el que salió con la primera ideota? ¿verdad? ah, pues alguien tuvo que ver los cálculos, primera vez decir es la resistencia del concreto, es la resistencia a la tensión del acero estas son las cargas que se aportan a esto, ¿sí? un ingeniero civil puede hacer una obra desde cero ¿verdad? una obra completamente nueva oh, que va a llevar una arca, que va a llevar este piloto, aquello hacer los cálculos y decir, esta fregadera si va a aguantar ¿sí? porque ya hizo los cálculos, no hay construido nada similar, nunca se ha construido nada pero hace los cálculos, ¿verdad? ahí están las matemáticas, ahí están sus conocimientos de, pues ahora Dios, que diablo, ¿sabrá un ingeniero civil? el albañil, ¿verdad? ya nada más está copiando lo que alguien más inventó entonces, lo mismo en maquinados yo llego y digo, pues necesito hacer una chuchería donde agarre esta cosa y la maquino la maquino y ya, y sé que va a aguantar pues porque ya ha hecho otras cosas parecidas este, pero la diferencia entre ser un diseñador es el diseñador verdadero, real, ¿verdad? realmente puede echarle números puede calcular el comportamiento de esa chuchería que usted va haciendo digamos, esta cosa va a ir pegada en una pared ok ah, pues le voy a meter cuatro tornillos de un cuarto 20 ¿por qué cuatro y no dos? ¿por qué no uno? ¿por qué no usar este tornillos de media en lugar de un cuarto? ¿por qué no es 516? un verdadero diseñador puede decir no, mira, voy a usar cuatro tornillos de un cuarto por no voy a usar uno solo por cuestión de redundancia si llega a fallar uno por la razón que sea, bueno, tengo otro de repuesto pero no uso cuatro porque sería exisible ¿sí? o sabes qué, a lo mejor no voy a usar cuatro voy a usar 15 o 20 o 200 ya eché los números y lo que quiero es que se mantenga una cierta planicidad y que me evite cierta deformación ¿por qué vas a hacer un double pin y no vas a usar un perno ranurado? ¿por qué vas a usar este acero inoxidable? para que no se exide bueno, ¿de qué tipo de acero inoxidable vas a usar? ¿por qué vas a usar un 316? o un 306 o un 416 o un 316 ¿qué consiste? hay muchos, muchos factores ¿verdad? no hay un solo diseñador que sea el diseñador maestro de todo y se lo sepa de todas y todas no, o sea hay muchas áreas de las que puede un diseño ir agarrando conocimientos diferentes ¿verdad? y un diseñador no es igual que otro ¿verdad? pues no hay conocimiento que tenga entonces fabricar, digamos el motor de un automóvil pues fabricar el motor es relativamente es sencillo en comparación con diseñar el motor ¿verdad? ¿de qué grosor voy a hacer las paredes de ese monoblock? ¿si? entre más gruesa la saga es más lana más justo más peso entre más delgada pues también es más bronca a lo mejor con las deformaciones térmicas el aguante ¿si? hay que jugar malabares ahí entonces no diseñar es diferente de solamente dibujar porque nosotros nos metemos en solidboard hacemos un dibujito ahí ¿verdad? fabricamos esa pieza y esa pieza hace lo que nosotros queríamos que hiciera pero eso no es realmente diseño ahora bien eso nos lleva a la otra parte de la cuestión es ¿cuántas empresas por ahí están acostumbradas aquí en Juárez al menos a cobrarle la maquila dinerales? la maquila te habla oye tengo un proceso aquí necesito algo que me resuelva este problema aquí en mi proceso necesito algo que haga algo para que esto y esto y aquello y así ya está nomás te lo dejan platicadito tú vas te metes te quebras el coco y al rato regresas mira aquí está aquí tengo la pieza ¿si? la pones jaló perfectamente ¿cuánto es? son 5 mil dólares son 15 mil 20 mil dólares un millón la maquila te los paga ahí está papas ¿por qué? para la maquila es muy valiosa esta chumastreca ¿si? si tiene un proceso que le cuesta a la maquila ¿verdad? o que le produce a la maquiladora decenas de miles de dólares cientos de miles tú ya se le cobras 5 mil dólares ¿verdad? por mejorar ese proceso o por evitar que ese proceso se detenga para el maquil es muy valioso se los paga no hay problema después llega otro cuate y te trae un plano ¿si? aquí está aquí está mi dibujo mira fábricame la pieza respecto a este dibujo ¿cuánto me va a salir? y tú bien quita la pena no pues esa pieza te vale 5 mil dólares que espantado ¿qué? ¿estás loco o qué? ¿estás tonto? si yo hice una de esas y se la vendían 5 mil dólares va a carros trasados y se las vendo 5 mil dólares ah pero hay una tremenda tremenda diferencia la primera la maquiladora te habló y te dijo platicadito tengo un problema resuélvemelo la segunda alguien ya te trae un diseño y tú lo único que tienes que hacer es maquinarlo y son igualitos bueno no igualitos son similares va a llevar mismas horas de maquinado mismo material pero este alguien más ya se quebró el coco ¿sí? para llegar y hacer un dibujo es decir esta cosa debe medir 2 pulgadas más 5 menos 0 ¿sí? esto debe tener un paralelismo de tan de este respecto a tal cara esto debe tener una concentricidad alguien ya se quebró el coco para diseñar esa pieza y tu única responsabilidad es maquinar esa pieza respecto al plano si tú haces una pieza y esas dimensiones de pieza están dentro de las tolerancias especificadas tu pieza está buena si la llevan y no funciona ese ya no es tu problema es problema del que la diseñó ¿sí? que hay que modificarla que hay que cambiarle o hacer otra lo que sea tú la vuelves a maquinar y vuelves a cobrar ¿verdad? mientras tú hagas la pieza dentro de las tolerancias estás bien entonces sobre el diseñador recae toda la responsabilidad en sí de que esa pieza va a funcionar con esas tolerancias así que a lo mejor tú dices bueno es que esta pieza me está costando maquinarla cuatro horas y me costó dos horas de ser up bueno entonces te voy a cobrar seis horas ¿qué te gusta? 30 dólares por hora te voy a cobrar 180 dólares por el maquinado no 5000 dólares los otros 4.800 dólares son el área del diseño son la parte crítica por así decirlo la parte de responsabilidad y que es algo que muchas empresas no entienden aquí quieren vender piezas similares mismos precios pero no una una tienes que aportar el diseño el coco y el otro nada más la experiencia entonces como ya voy a entregar mi pieza hay unos vídeos ¿qué opinas tú? ¿qué es un diseñador y qué es un dibujante? ahí te lo deja a tarea